muy buenas guachupinos cómo va la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenido a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal soy jota y hoy vamos a ver un nuevo modo si ha sacado frosty ninja esto del pbe y en la música que estáis escuchando para nuevo modo de juego de proyecto el modo se llamaría over charge es decir sobrecarga y por ahora lo que tenemos es esto lo que sería el login esta pantalla de inicio del proyecto del modo de juego además de la música que está escuchando tanto la música de cola como la que escucharé ahora también de selección de campeón la verdad que por la música la música está guay y ahora sobrecarga en qué puede consistir puede consistir quizá en que uno de tus campeones pues tenga que ir recogiendo algunas cosas con el mapa y chetarlo de forma parecida al modo de los ascendidos pero centrándote en chetar al campeón en lugar de derrotar a un objetivo en particular puede tener un montonazo 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 de cosas la verdad que aunque se sabe poco yo personalmente tengo hype porque un modo de juego ambientado en esa temática futurista puede ser chapo además tenemos estos iconos y emotes en el servidor pbe sobre los iconos los tres que estáis viendo a la izquierda el de arriba sería vi el de al lado sería jim y la de abajo la morada sería veis por lo tanto al final ya sí que no son sino que son vi y jim pero la vez y que la tenemos el icono de abajo pues el icono genérico de estos proyectos cazadores después también tenemos un arco que nos recordaría a la hace proyecto una casi opeia eterno eso es lo que parece y un braun poro y un rengar por ahí tomó no to chilling ahí del carajete ahí los compadres abajo en los emoticonos los emotes hay de que nos salen de remelonaco tenemos a tankens garen un gatito triste y murcio aria y en plan de te seduzco papu y al estar ahí la vaca cabrea por mi parte nada más vídeo muy 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 breve parece que vamos a tener pbe hoy tenemos la esquina tenemos a zoe tenemos un montonazo de cosas que ver así que está muy atentos al canal y preparados porque se aproxima la noche muy 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 intensa y una semana también bastante bastante curiosa en la que estaremos viendo todas las cosas que nos saca rito ya sabéis si queréis estar al tanto de todo suscribiros campanita y recomendar el canal a vuestros colegos por mi parte nada más nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vidrio aunque ahora lo que tengo aquí una lata de mercadona pero a ver si encontramos vidrio adiós